¡Muy buenas a todos chicos! ¿Qué tal estáis? Estamos en un nuevo vídeo y tengo que deciros una cosa y es que hoy vamos a pasar la noche en una caravana. Así que antes que nada, si os gusta en esta clase de vídeos, si queréis más vídeos de este estilo, gente, no olvidéis dejar like, suscribiros y os voy a enseñar un poco dónde estamos. Y es que no sé si se puede ver del todo bien, pero estamos en mitad, ahí estoy con el flash, de la absoluta nada. Hay ahí como un edificio, pero realmente está ahora mismo vacío y gente, fijaos en esto, no hay absolutamente nadie, es todo bosque. Allí está la playa chicos y ahí dentro está Evelyn y quiero ver si la puedo asustar de alguna manera chicos. Onda, no sé si se llega a ver. No chicos, no la veo. Son como las 11 de la noche ya, seguramente luego vamos a ir a la playa si queréis más de este, si queréis ver más de lo que hemos hecho en la caravana chicos y tal canal de Lina Vlogs, pero ahora es el momento de intentar darle un susto y de ver qué es lo que hace. Chicos, ella no me ve. Está ahí. Está ahí. Gente, quiero darle un susto. Ok, quiero ver cómo darle un susto. No sé si tocarle muy fuertemente la ventana o algo, ¿vale chicos? Para que se asuste y para que sobresalte. Obviamente yo le he dicho que ahora volvía, pero no sabe que estoy grabando ahora mismo. Así que chicos, igualmente tengo que decir, esta recta, toda esta calle, da bastante miedo, ¿eh chicos? Pero vamos a ver si le doy un susto. Ok, vale. Va a ver la luz igual. No pasa nada. Hola. ¿Qué es usted? ¿Cómo estás? Bien. ¿Estás usted? Un poco, pero sobre todo con la luz le doy a la luz. ¿Viste? Hola. ¿Abro? ¿Qué? Te dejo afuera. Tengo que decirte una cosa. ¿Qué? Sal, da miedo. Hola. Hola. Tengo que decirte una cosa. El lugar da un poquito de miedo. Uy, que me mato. Casi me mato. El lugar da un poquito de miedo, ¿eh? A ver. Mira todo esto. Ahora la noche que no hay nada, absolutamente nada. Mira todo esto. Te tengo que decir una cosa. ¿Qué? Onda, hay dos lugares a los que podemos ir. El bosque. Ajá. La playa. ¿Dónde quieres ir? Adentro. Hace fría. ¿Cómo que adentro? ¿Eran tres o cuáres? ¿Eran tres? No, adentro no. No sé, elegí vos. Gané. ¿Qué, qué? Gané. Chicos, estamos dentro. Tengo que deciros una cosa. Esta es... ¿Pero dónde está la luz ahí? La cama. Tiene que tener luz. Onda. Sí, creo que tiene, pero creo que tiene... Bueno, sí, chicos, tiene como por aquí. Chicos, no estoy logrando. Ahí está. Bueno, más o menos. Son luzes como de lectura. Claro, más o menos. Bueno, y esta es mi habitación. Ah, sí. A ver, ¿puedes subir? Obvio. Mira. Que tengo que poner bien la escalerita, porque si no, me caigo. Voy a sacar los zapatos. Muy bien, Evelyn. No, voy a subir con zapatos. Te voy a deciros una cosa, chicos. Es re tarde ya. ¿Qué eres? No hay nadie. Pues, no sé. Como la once y algo. Realmente. ¿Se pasó rápido la hora? Evelyn está subiendo. ¿En serio vas a subir para arriba? Me dijiste que suba. No, yo te dije que podía subir si quería, pero no sabía que quería. A ver. ¡Eh! En serio. No, igual te digo, está bueno. No, el problema es que medio como que no entras ni sentado acá. No, la verdad es que no. O sea, tenés que estar acostado. Onda, a ver, pero realmente bastante más amplia de lo que esperaba, ¿eh? Sí, la verdad que sí. Onda, está muy bien, chicos. A mí me da miedo que aquí te pueden mirar todo el mundo. Y esta ilumina hasta más que la de allá. Mal. Chicos, si me estás viendo este cartel, like y suscríbete. Tengo que decir una cosa y es que la verdad es que una caravana por fuera parece mucho más pequeña de lo que realmente es por dentro. Por dentro es como muchísimo más grande y muchísimo más espacioso. Me iba a sentir súper agobiada y llevamos todo el día acá y... Y estamos bastante bien, chicos, pero ahora vamos a jugar a un juego. Chicos, tenemos un reto y es que va a elegir el que gane, ¿vale? Chicos, enfestando esta pelota en cualquiera de los pasos. Va a ser más difícil de lo que parece. Va a elegir qué hacemos a continuación. Ok, dale. Tenemos tres intentos cada uno, ¿vale? Ok, a ver. Vamos a ver. Tenemos que tirar desde aquí. Vale. Ok. ¡No! Chicos, cero de uno. Si se mueven, da igual. ¡No! Chicos, cero de dos. Necesitamos poner una cosa que se los sostenga, Daniel. ¡No! Uy, ahí ese le pasó cerca, ¿eh? Es mi turno. Cero de tres. Gente, Evelyn hizo trampa. Los ha juntado todos. Y bueno, de ahí a que lo emboque es otra cosa. Seguro que lo emboca la primera. ¡Uy! Chicos. Así, ¿eh? Cero de uno. Bueno, ok. ¡No! ¡Un vaso, no! Chicos, cero de dos. Para, 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 para. Te voy a dar ventaja. Te voy a dejar que pongas más cerca incluso. Listo, gané. Entraré dentro, después salió, pero gané. Ok, ¿qué quieres hacer ahora? ¿Quieres ir a la playa? Bueno. Chicos, estamos avanzando hacia la playa. Hola, Evelyn. Estamos muy cerca, ¿no? Estamos relativamente cerca, pero me sorprende una cosa. ¿Qué? Onda, hay un montón de gatitos. Es verdad. Onda. Hay un montón, mira. No sé si allí, si se llega a poder ver, pero hay un montón de gatos, chicos. Y vendrán, Evelyn. Creo que somos a todos. Creo que ahí hay un gatito. ¿Viene? Ahí viene. ¿Viene? Ahí viene. A ver, toma, toma. A ver. ¡Ey, hola! Eres hermanito de Mora, tú, güey. ¡Ay, mi amor! Igual, chicos. Claro, con el flash. Es literalmente igual que Mora. Chicos, nos siguen un montón de gatos. ¡Hola, butitas! ¡Mi amor! Son un montón de gatitos. Ahí está Evelyn con otro gatito. Chicos, hay un montón de gatitos por aquí. ¡Hola! Hay un montón de gatos. Creo que le caíste bien. Así empezó Mora, no quiero decir nada. Chicos, vinimos al mar, aunque realmente no parece que haya mar, pero es el mar. Los gatitos no vinieron. Es verdad. Los gatitos no vinieron. Se fueron a jugar entre ellos y nos abandonaron. Like para tener otro gatito. Bueno, 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 bueno. Ya tenemos cuatro y un hurón, ¿eh? Tengo que decir una cosa, y es que está bastante guay, pero la verdad es que no hay nadie. Donde yo me imaginaba que capaz alguien, tampoco es tan tarde para que no haya nadie. Pero no hay absolutamente nadie, chicos. A ver, son las 11, o sea que hace frío. ¿Quién va a estar dando vueltas por la playa? Yo. A las 11 de la noche con frío. Bueno, sí, además de la obviedad de nosotros. Chicos, está bonito. Tenemos toda esta playa para nosotros solos. Evelin se ha puesto a trabajar. Usted estaba cerrando la computadora. Ya, ya. Manipulando la información. Las 11 de la noche, chicos. Pero por eso, ahí está. Es que estoy intentando subir un video, pero hay muy mal internet acá. Entonces me rendí. Y estamos en medio de la nada. Estamos a medio camino, gente, entre un bosque y la playa. Tengo que deciros una cosa, y es que otra cosa no. Pero literalmente, privacidad te da la caravana de noche. Onda puesta para todo. Sí, y no se ve nada. Y más se apaga las luces cuando te vas a dormir. Excepto, si empiezan a golpear algo la caravana. Yo ahí salgo corriendo. Bueno, no, me quedo. Llega algún ruido y yo, a mí me da algo, ¿eh? De verdad. Tengo que deciros una cosa, y es que me he venido preparado para pasar la noche. Ahí está Evelyn, que ya literalmente se ha tirado. Tengo la Switch, gente. Tengo un libro para leer. Y lo más importante, tengo sueño. Así que, tengo que deciros una cosa. Creo que voy a ir preparándome para llegar a la cama. Tengo que decir que... Eso sí, yo te dejo pasar. ¿Cómo que no? Estoy ocupando la cama. Ay, no, 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 no. Eso me tiene encima. Gente. Si no me dejas, me voy a quedar a dormir así. No, por favor, te dejo, te dejo. Dentro del lugar, además, tenemos un montón de cosas como para poder guardar. Onda, podemos guardar lo que queramos ahí. El teléfono cuando nos vamos a dormir. Claro, Onda, o cualquier otra cosa. Tengo que deciros así, que hay una luz aquí que alumbra un montón. Y además, tengo un montón de privacidad. Incluso, si quisiéramos, podríamos poner una tele. Obviamente, esta caravana no es nuestra y no vamos a poder poner una tele. Pero tiene espacio para todo, Onda. Y además, chicos, yo mido como un metro ochenta. Y literalmente, gente. Yo te digo que yo pensé que iba a ser mucho más incómoda. No, la verdad es que... Chicos, tengo que deciros una cosa. Acabo de tapar toda la cámara. Pero se está bastante bien, ¿eh? Sí. Yo la verdad... Yo estaría mejor si me das espacio. Ahí está. No me dejes entrar en la cama. Déjame espacio. Pero tú tienes esa. Pero está muy alta. Pero no es que te querías ir ahí. Vamos afuera. ¡Fuera! Chicos, hemos logrado pasar la noche. Pero alguien sigue durmiendo. Así que... ¡Hola! ¡Hola! Ya es hora de despertar. Es de día. ¿Qué hora es? Pues las ocho y algo ya. Si te han pegado las trábanas. Evelyn. Evelyn. Hemos pasado la noche. ¿Qué? ¿Qué? ¿Nos tenemos una de desayunar? ¿Por qué no? Ay, no. Chicos, Evelyn se despertó. Aún tiene cara de dormida. Pero pasamos la noche. Eh... Cara y voz de dormida, ¿eh? Es verdad. Así que, gente. ¡Reto cumplido! ¡Eso!